Oh, Dios. ¿Te tapo la boca con la almohada? ¿Pretendes asfixiarme? ¿Qué? ¿Una nueva técnica sexual? No, es para que Estela no se despierte. Vale, ya me callo. Perdón. ¡Hemos vendido la casa! Todavía no está vendida del todo. Tenemos que venderla para pagarla que nos hemos comprado a las afueras. Hay un plazo de 30 días donde si todo va bien, se cierra la venta. ¿Qué coño está pasando aquí? Hola, somos los vecinos. Bienvenidos a Capano. ¿Es un restaurante griego? No, es nuestra hermandad. No me puedo creer que tengamos otra fraternidad al lado. ¿Qué vamos a hacer? Puede que no sea tan malo. Las chicas son más tranquilas. Casi nunca toman drogas duras. Y son mucho más listas. ¿Dónde estoy? Oh, no. He matado a una chica. ¡Lois, llegada, tranquilizante, escapullo! ¡Capano! Necesitamos a alguien que se entienda con jóvenes estúpidos. Hola, vecinos. Vamos a cerrar este antro. Buenos disfraces, chicos. Tú pareces un psicópata. Soy un payaso, tío. A la peña le mola. No vuelvas a hacerlo. Intentan desmantelar nuestra hermandad. Tengo una idea. Usemos el truco del airbag. No funcionará. Si funcionó con tíos, ¿por qué no con tíos? Porque los tíos son idiotas. Los compradores no querrán vivir al lado de una fraternidad. Haremos lo que mejor hacen los padres. Impedir que los jóvenes se diviertan. Es complicado llamar a la poli sin un teléfono. ¡Devuélvenos eso! ¡No! ¿Pero qué? Se llama cable, tonta del culo. Puto teléfono de viejos. Esas chicas están desfasando. ¡Tontad de joder! Están usando su sexualidad como arma. ¡Que alguien me ayude! ¡Fuera de aquí, perracas! ¡El agua no funciona! ¡Solo haces que estén más sexys! ¡Basta! ¡Basta!